Aleluya, dele fuerte esas palmas al Señor, Aleluya, Él es toda honra y toda gloria, Aleluya, está usted contento, eso es bueno. Como usted sabe, nuestro apóstol anda en su labor apostólica y esta noche ha delegado, le va a pedir al hermano Rolando Pineda, Él es el diácono de evangelismo, los de evangelismo hagan una suola ahí o algo, Aleluya, Dios te bendiga hermano y el Señor te use. Aleluya, Dios les bendiga hermanos, Aleluya, Dios es bueno, amén y para siempre su misericordia, Él llama, Él llama las cosas que no son como que fueran verdad, Aleluya, Él es bueno con nosotros, puede usted todavía darle un fuerte aplauso, Aleluya. Oh es una, es una noche de victoria, es una noche de bendición, donde hemos sentido la presencia del gran Rey en medio de nosotros, Aleluya, Aleluya, sin Él nada podemos hacer y en Él todo lo podemos hacer, Amén, Aleluya. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que bajen, Aleluya, vamos a orar porque créanme que necesito que Dios sea el que hable en esta noche, No, no, no una palabra de humano ni pensamiento humano sino realmente un rema de parte de Dios, queremos oír tu voz Señor, Padre en el nombre de Jesús, Queremos oír tu voz esta noche, queremos que tú nos hables Padre por favor, queremos escuchar tu dulce y tierna voz a nuestro oído en esta noche Señor Jesús, Oh desciende en medio de tu pueblo en esta noche, sé tú el que ponga tus palabras en mi boca Señor Jesús, Oh Señor estoy necesitado de ti Señor en esta noche, habla tú Señor, habla tú en esta noche, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad Y porque nos tienes vivos Señor en este lugar, hemos aplaudido, hemos brincado, hemos gritado, gracias por un nuevo día Señor Jesús, gracias por tu victoria en la cruz del Calvario, gracias Señor Jesús, Aleluya denle fuerte ese aplauso a Cristo, Aleluya Dios es bueno hermano y para siempre es su misericordia, Hoy en la mañana hermana Ana Julia me dijo la bendición de poder compartir el mensaje el día de hoy y me puse terriblemente nervioso, Aleluya yo creo que el nerviosismo es bueno Porque sabemos que dependemos del Rey de reyes y no de nuestras propias fuerzas verdad, así que Él es el que va a hablar en esta noche y el Señor cuando yo venía y decía Señor que es lo que voy a decir, Que es lo que voy a hablar y me venía el pasaje de Mateo 11 28 que dice venid a mí todos los que están cansados y cargados que yo os haré descansar, Hay mucha gente que vino el día de hoy cansado, hay mucha gente que vino cargado en esta noche pero yo vengo a decirte de parte de Dios que hay una esperanza, Que hay una salida a tu problema y esa salida se llama Jesucristo no hay otra solución, no hay otra esperanza, no hay otro camino, No te puede ayudar tu vecino pero el Rey de reyes si te puede ayudar, Aleluya, Él te puede ayudar, aquí hay mucha gente que ha pensado que ya no tiene esperanza, que ya no tiene ninguna oportunidad pero yo vengo a decirte en esta noche que no todo está perdido, Que Jesucristo es la solución a tu problema, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos una vida eterna y vida en abundancia, El enemigo te ha hecho creer que en la condición que tú estás vas a estar siempre pero eso no es así porque Él vino a libertar a los cautivos, Vino a liberarte, vino a sacarte de la esclavitud si tú has estado esclavo del pecado yo vengo a decirte en esta oportunidad que Él no te condena Sino que tienes un abogado, sino que tienes un abogado, un abogado que intercede de día y de noche por ti, Aleluya hermano y amigo porque el enemigo de nuestra alma se levanta cada día a acusarte, a acusarte pero el Rey de reyes se levantó con poder hace dos mil años Y Él no te acusa, Él tiene mi sangre, Él tiene mi sello, es mi sangre por eso cuando yo fui a la cruz del Calvario por el gozo, por el gozo puesto delante de Él yo morí en la cruz del Calvario Aleluya se imagina al Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario pero Él estaba enfocado, Él estaba enfocado en la victoria que usted y yo íbamos a tener Él estaba enfocado, tengo que morir, tengo que morir en la cruz, tengo que morir por mis hijos, tengo que morir por ellos porque van a tener victoria y los voy a sacar de las tinieblas a mi eterna luz admirable para darles victoria Así que hermano y amigo si tú venías triste, cabizbajo en esta noche sacúdete y dile al enemigo estás vencido Sacúdete ese pensamiento no es tuyo, tú que tal vez has dicho estoy pasando una depresión Wow ya no aguanto la espalda Pero Él vino a sacarte de esa depresión Él vino a sacarte de esa soledad Él vino a libertarte de ese dolor que una persona te hirió en tu corazón Que una persona te abandonó Tal vez tu padre, tal vez tu mamá te abandonaron Tal vez tus hermanos te dejaron Pero aquí te viniste a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar Si tú clamas a Él en esta noche, Él te responderá cosas grandes y poderosas hermano y amigo que estás en este lugar Así es el todopoderoso que tenemos de nuestro lado Aleluya Porque Él es el todopoderoso cuando Él abrió el mar rojo hermano Que milagro más grande y usted no puede creer que Él sigue haciendo milagros Que Él está aquí con nosotros Que Él está aquí con nosotros en esta noche Cuando nosotros estábamos danzando dice que Él desciende en medio de las alabanzas de su pueblo hermano Cuando tú y yo estamos danzando hermano El Rey de Reyes danza juntamente con nosotros hermano Así que hermano no mastique chicle cuando esté cantándole al Rey de Reyes hermano Es un momento de exaltar, de gritar, de levantar la voz Aquel que murió en la cruz del Calvario por usted Aleluya hermano Hoy es un día de victoria Yo lo creo en el nombre de Jesús Lo dijeron las profecías Dios no miente Amén Dios no miente Él te tiene en la palma de su mano Y los planes del Señor son de bienestar y no de calamidad para ti Aleluya Así que si has estado pasando en Niágara, en bicicleta pinchada o como sea hermano El Señor viene a darte victoria esta noche Aleluya No temas hermano No temas tu Dios está contigo Nadie te podrá hacer frente Nadie te podrá hacer frente Porque el Rey de Reyes es tu guerrero victorioso Es tu guerrero victorioso Y no ha perdido ninguna batalla Ni la perderá hermano Ni la perderá Hermano Él puso su mirada en ti Él puso su mirada en ti Y tu amigo que vienes por primera vez Él puso su mirada en ti Esto no es ninguna religión Esto no es una religión Él dijo que Él era el camino La vida y la verdad Solo Él te puede llevar al Padre Ese es el único camino No ninguna religión Aleluya Gloria a su nombre Puede usted darle un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Aleluya Dios es bueno y poderoso Yo te quiero hablar en esta noche De la casa del canto Aleluya Estamos en la casa del Señor Amén Hemos entonado cantos esta noche Que nos hemos llenado de la presencia Del Rey de Reyes Y Señor de señores Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Podemos escuchar esa dulce y tierna voz Hermano toda la noche A pesar de la prueba A pesar del momento difícil Cuando levantamos nuestra voz Al Rey de Reyes Él nos escucha Pone atención Hay un canto Hay un canto que dice Me gusta porque dice Le dice El autor le dice Me abrazas Me escuchas Hermano Él te está escuchando En esta noche Está escuchando tu necesidad Está escuchando tu clamor Y te viene a repetir lo mismo No estás solo Él está contigo Él está contigo En esta noche Aleluya Te quiero hablar Betania ¿Cuántos han oído De esta ciudad? Solo mis hermanos De evangelismo Que ellos ya conocen Este tema Aleluya Significado de Betania Según el diccionario Hitchcock Es la casa del canto Pero mira hermano En esta En esta ciudad hermosa Sucedieron cosas poderosas Y si nosotros nos metemos En esta casa En esta noche Vamos a salir en victoria De este lugar Vamos a salir Renovados Vamos a salir En victoria Y le vamos a decir Al enemigo Que huya En el nombre De Jesús Que huya Que retroceda Porque no tiene arte Ni parte Contra nosotros Porque el campeón Está de nuestro lado Porque el campeón Está de nuestro lado Y nos ha hecho Más que vencedores En Cristo Jesús Aleluya Pero mira En esta casa Hay reposo Y descanso Por eso les dije Mateo 11 28 Venid a mí Todos los que están Cansados Y cargados Esta noche Es una noche De reposo Pero tenemos Que entrar A esta hermosa Casa Para salir Con nuevas Fuerzas Dice Mateo 21 17 Y dejándolos Se salió Fuera De la ciudad A Betania Y posó Allí Aleluya El Señor Jesucristo Hacía Esos portentosos Milagros Que usted Y yo Conocemos Que lo sigue Haciendo Yo lo creo En el nombre De Jesús Yo creo Que la iglesia Se va a levantar En el último Tiempo Y vamos A poner Nuestras manos Sobre los enfermos Y ellos Van a sanar En el nombre De Jesús Vamos a levantar Paralíticos Para la gloria Del Señor Hermano Aleluya Porque no solo Vamos a llegar A decir Jesucristo Te ama Jesucristo Tu solución Levántate Levántate Porque Él Nos ha dado Poder Y autoridad Hermano Aleluya Usted lo cree Se imagina Los poderosos Milagros Que hacía El Señor Pero el Señor Salía A reposar A Betania A la casa Del canto En la alabanza Y adoración Hay reposo No sé Que has estado Viviendo Últimamente Pero te digo Que en medio Del dolor En medio De la tristeza Puedes levantar Tus dos manos Y decir Cristo te amo Cristo te amo Y créeme Que Él Descenderá A fortalecerte En esta noche Aleluya Pero tienes Que aprender A meterte A esta casa A la casa Del canto A buscar El reposo El oportuno Socorro Hermano Él es Nuestro refugio Aleluya Está cansado Usted Así pueden Haber Muchos Que contesten Pero hay Mucha gente Que yo sé Que vino Cansada Y cargada Esta noche Pero no Va a salir De aquí Así No va a salir Igual De este lugar Va a salir Renovado Va a salir Fortalecido Por la misericordia De Dios Porque vino A buscarlo Y no se va A ir Sin encontrarlo Esta noche Aleluya Así como Jacob Le cambiaron Su caminar Esta noche Va a cambiar Tu caminar Esta noche Va a cambiar Tu caminar Aleluya Porque te vas A encontrar En la casa Del canto Te vas A encontrar Al Rey De Reyes Y Señor De señores Cuando estés Levantando Tu voz Cuando estés Alzando Tu mirada Vas a encontrar Al Rey De Reyes Y vas a poder Cantar Aquel canto Que dice Que es hermoso Hermano Veo al Señor Veo al Señor Exaltado En lo alto Sobre la adoración Aleluya Pero necesitas Entrar a esta hermosa Casa Aleluya Necesitas reposo Necesitas descanso Cuanto tiempo Llevas Con esa angustia Cuanto tiempo Llevas Con ese dolor Con esa amargura Que no te deja En paz Perdona Hace dos mil años Te perdonaron Hermano Y amigo Que estás En este lugar Y tú no puedes Perdonar A tu papá Y tú no puedes Perdonar A tu mamá Perdona En esta noche Porque el Señor Jesucristo Te perdonó Y quiere libertarte Esta noche Aleluya Descanso Es el reposo La quietud O la pausa Que se hace En medio Del trabajo O de otra Actividad Necesitamos Descansar En el Señor ¿Cuántos Privilegios Tienes? Tienes Ocho Privilegios Y estás pidiendo Uno más Necesitamos Descansar Necesitamos Reposar Y buscar El rostro Del Señor Porque ahí Está la solución En esta hermosa Casa del canto Si tú te metes A cantarle Al Rey De Reyes Cosas poderosas Van a suceder En tu casa En tu casa Los ambientes Van a cambiar Aleluya Tal vez Tal vez Ya te ibas A separar Pero si tú Piezas a cantarle A Rey De Reyes Que no te Importe Quién está A la par Tuya El Señor Va a descender En tu casa El Señor Va a descender En tu casa Y va a obrar El milagro Que has estado Esperando Por años Aleluya Tal vez Tu economía Ya no da Más Ya no da Más Tu economía Todo está Perdido Pero si tú Empiezas a entonar Este canto En la casa Del canto Dios descenderá Y abrirá Una puerta Aleluya Gloria a su nombre Esta palabra Descanso Es la palabra Hebrea Shalvah Pero mira Lo que significa Abundancia ¿Cuántos quieren Abundancia Descanso Paz Hermano Cuánta guerra No hay en nuestra Casa A veces Hermano Hasta el chucho Pelea con nosotros Hasta la guerra Se nos arma Con el pobre Perrito Hermano Pero Dios Nos ha llamado A paz Y dice que Significa también Prosperidad Dios quiere darte Prosperidad Hermano Pero no como La del mundo La prosperidad Integral Espiritual Que también Se manifieste En lo terrenal Lo que pasa Que a veces Nosotros pedimos Y pedimos Mal hermano Se lo digo Yo por experiencia Propia Hace años Con mi esposa Pedimos un carro Yo dije Señor Voy a pedir Un carrito Y mire De verdad Lo que pedí Me dieron Me dieron Un carrito Mire pues La marca Suzuki Maruti Yo no sé Cuántos Los han visto Motor 800 Hermano Mire hermano Parecía Mister Increíble Yo en ese Carro Pedimos Y pedimos Mal Por eso Tenemos que Aprender A pedirle Al Rey De Reyes Porque Él quiere Darte Cosas Grandes Hermano Él quiere Darte Cosas Poderosas Hermano Aleluya No limites A Dios Porque Él quiere Darte Lo mejor Para ti Y los Tuyos Solo Porque Al que Cree Todo 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 Le es Posible Hermano Aleluya Hoy Levantábamos Nuestro cántico Nuevo Y que rico Hermanos Pero yo te invito Que en tu casa Lo hagas Con tus hijos Yo sé que no es De matrimonios El día de hoy Pero te invito A que levantes Un altar Familiar Porque los hijos Crecen Créame Que crecen Y pasan Por épocas Que uno dice Wow Ya creció Y Pero si tú Levantas un altar De adoración Con cántico Nuevo En tu casa Mira hermano Aunque estén Pasando el peor Problema Tus hijos Y situaciones Que Yo siento Como una recompensa Hace poco Mi hijo Se acercó Y me habló De un problema Pecado Pero Pero mira hermano Yo sé Que cometí Un error Pero yo no Lo acusé Pero sabe Que me llenó De satisfacción Que tuvo La valentía De llegar Con el sacerdote De la casa Que soy yo A confesar Su pecado Gloria a Dios Esto no se lo cuento Para vanagloria Si no se lo cuento Porque necesitamos Levantar un altar En nuestra casa De adoración Al Rey de Reyes Ya no más guerras En la casa Hermano No que yo Tengo la razón Debo la razón A la otra persona Y las cosas Nos van a ir mejor Aleluya Dice Salmos 43 Puso luego En mi boca Un cántico Nuevo Alabanza Nuestro Dios Dice Mire esto Verán esto Que verán El cántico Nuevo Y temerán Y confiarán En Jehová Hermano Eso sucede En nuestras Congregaciones Hay mucha gente Que vino el día De hoy Y fue tocada Por la alabanza Y no saben Porque están llorando No saben Porque están llorando Pero usted y yo Levantamos un cántico Al Rey de Reyes Y ellos van Ellos verán Y temerán Y confiarán En Jehová Las personas Sin conversas Aleluya Por eso Con mis hermanos De evangelismo Yo les he dicho Que ahora Vamos a cantar Cada vez que salimos De dos en dos En casa por casa Nos vamos a poner Ahí en una esquina A cantar Porque Dios Va a descender En medio de esa esquina Y van a suceder Cosas poderosas Hermano Así que no se olvide Usted de cantar En su trabajo En su oficina En el carro Aunque piense Que usted está loco Pero usted está loco De amor por Cristo Hermano Aleluya Tu mejor perfume De adoración Marcos 14 3 Prestando Él ¿En dónde? En Betania En casa De Simón El leproso Y sentado A la mesa Vino una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De nardo puro De mucho precio Y quebrando El vaso De alabastro Se lo derramó Sobre su cabeza ¿Cuál es tu perfume Que traes esta noche Para el Rey de Reyes? Tal vez tu perfume Se ha llenado De guerra En tu casa Vuelvo Tal vez tu perfume Se ha llenado De tu mal carácter O tal vez dices Es que ya llegué Cansado ¿Para qué voy a cantar? Que ya Que predique Y ya me voy Dice El Rey David Dice No ofreceré Sacrificio A Él Que no me cueste Nada Tal vez venías Cansado Desfallecido Pero levantaste Un cántico Lo exaltaste Gritaste Brincaste Y ahora ya no sientes Nada Y ahora lo que sientes Es la fuerza Del Todopoderoso Aleluya Así vas a salir De este lugar En esta noche Victorioso En victoria Porque has levantado Tu mejor perfume De adoración Yo te invito Hermano y amigo Que estás en este lugar Que derrames Tu mejor perfume Esta noche Que derrames Tu mejor perfume Este perfume Este perfume Costaba mucho Costaba mucho Tenía Un alto Precio Y así Muchas veces Nos cuesta A nosotros Levantar Un cántico De adoración Un cántico De alabanza Pero hazlo Derrama Tu perfume Esta noche Sé que se ha Derramado Y que el Señor Se ha derramado En medio De nosotros Porque se han Levantado Las profecías Se ha levantado Su voz Y te ha ministrado Y te ha hablado Pero Él quiere Hablarte En lo íntimo De tu corazón Esta noche Él quiere Hablarte En lo íntimo De tu corazón Esta noche Y te quiere decir Derrama tu perfume Ella Ella No buscaba Algo A favor A cambio De que Ella estaba Derramando Su mejor Perfume Pero el Señor La bendijo El Señor La bendijo Y te quiere Bendecir A ti Esta noche No te quiere Dejar salir Igual Esta noche No te quiere Dejar salir Igual Esta noche Amigo Que has venido Por primera vez No vas a salir Igual De aquí Esta noche Has venido A encontrarte Con el Rey De Reyes Y Señor De señores Y tu vida Va a cambiar Porque la de nosotros También cambió Aleluya Nadie Daba algo Por nosotros Nadie Yo no podía Hablar en un lugar Así Y ahora Declaro Ese verso Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aleluya Porque muchas veces El Señor Nos lleva Fuera De nuestra Zona De confort Y ahí Está lo Difícil Cuando llegas A un trabajo Y no sabes Absolutamente Nada Pero el Rey De Reyes Te abrió La puerta Te va a dar La capacidad Y te va a sacar Hacia adelante Y te va a dar La victoria Aleluya Dios es un Dios De oportunidades Aleluya Cuando ya Todo parece Terminado Cuando ya No hay Esperanza Cuando ya No hay Solución Humana Aparece La única Solución Y que se Llama Jesucristo Y todo Se arregla Aleluya Pero tienes Que derramar Tu mejor Perfume Esta noche Aleluya Tienes Que hacerlo Tienes Que hacerlo Yo te invito A que lo Hagas En tu Casa Sucederán Cosas Poderosas Tus hijos Cambiarán El chucho Hasta saltará Aleluya Cuantos creen Que Él Resucita Aleluya Él Resucita Leamos Juan 11 1 Estaba Entonces Enfermo Uno Llamado Lázaro De Donde De Betania La Aldea De María Y De Marta Su Hermana Leamos Juan 11 38 Jesús Profundamente Conmovido Otra vez Vino Al Sepulcro Era Una Cueva Y Tenía Una Piedra Puesta Encima Juan 11 39 Y dijo Jesús Quitad La Piedra Mire La Humanidad De Nosotros Siempre Marta La Hermana Del Que Había Muerto Le Dijo Señor Lleve Ya Porque Es De Cuatro Días O sea Que Marta No Había Esperanza Absoluta Que Pasara Algo Y Para Nuestro Pensamiento Humano Es Lógico Que No Iba A Pasar Nada Pero Como Él Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores No Existe El Pensamiento Humano Para Él Existe Lo Sobrenatural Los Milagros Y Todo Aleluya Dice Juan 11 40 Jesús Le Dijo ¿A Quien Le Dijo Eso Marta No Te Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios En Esta Noche El Señor Te Viene A Decir No Te Dicho Que Si Crees Verás Mi Gloria En Tu Casa Verás Mi Gloria En Tu Trabajo Mira Verás Mi Gloria En La Circunstancia Que Estás Pasando Dice Juan 11 41 Entonces Qitaron La Piedra De donde Había Sido Puesto El Muerto Y Jesús Alzando Los Ojos A Lo Alto Dijo Padre Gracias Te doy Por haberme Oído Y Juan 11 42 Dice Yo sabía Que Yo sabía que Siempre Me Oyes Pero Lo Dije Por Causa De La Multitud Que Está Alrededor Para Que Crean Que Tú Me Has Enviado Juan 11 43 Dice Y Habiendo Dicho Esto Clamó A Gran Voz Diciendo Lázaro Ven Fuera Y Dice Juan 11 44 Y El Que Había Muerto Salió Atada Las Manos Y Los Pies Convenas Y El Rostro Envuelto En Un Sudario Jesús Le Dijo Desatarle Y Dejarle Ir Y Lázaro Resucita Hoy Estás Viviendo Una Situación Difícil Una Situación Caótica Y El Señor Te Dice Resucita De Tu Situación Resucita De Donde Te Encuentras Tú No Estás Muerto No Está Perdido Tienes Que Resucitar Aún Sueños Que Están Muertos Que Ya No Tienen Esperanza Que Ya Lleven El Señor Te Dice En Esta Noche Resucita Resucita Vuelve A Creer En Mí Vuelve A Creer En Mí Aleluya El Señor Te Dice En Esta Noche Vuelve Vuelve A Creer En Mí Vuelve A Creer En Mí Porque Yo Voy A Obrar Un Milagro Esta Noche Por Ti Porque No Está Perdido A Tu Esperanza Yo Tengo El Control De Tu Vida Yo Tengo El Control De Tus Finanzas Aleluya Aleluya Resucita 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 Sal 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 Fuera Sal Fuera De Tu Depresión De Tu Tristeza Sal Esta Noche Porque Tu Amado Quiere Resucitarte De Entre Los Muertos Aleluya Dios Está En Medio De Nosotros Dios Es Tu Esperanza Esos Sueños Ese Negocio Que Estaba Muerto El Señor Viene A Darle Vida Esta Noche Ese Negocio Que Tú Dirás Pero Es Que He Intentado He Intentado Intenta Una Vez Más Intenta Una Vez Más Echa Tu Red Sobre Las Aguas Echa Tu Red Una Vez Más Y Créeme Que La Victoria Está Pronta Que La Victoria Está Pronta Aleluya Cristo Vive Él Es La Resurrección Y La Vida Él Es La Resurrección Y La Vida Aleluya Amigo Tú Que Estás Muerto En Tus Delitos Y Pecados El Señor Te Dice Resucita Esta Noche Acéptame En Tu Corazón Yo No Te Voy A Defraudar Te Dice El Señor Yo No Soy Humano Para Defraudarte Yo Soy El Camino La Vida Y La Verdad Y No Te Voy A Defraudar Tal Vez Tu Padre Secular Te Defraudó Tu Mamá Tus Jamás Te Va Abandonar Jamás Te Va Decepcionar Aleluya Gloria A su Nombre Dios Es Bueno Con Nosotros Dios Está Aquí Hermano Dice Lucas 24 50 Y Los Sacó Fuera Hasta Donde Los Sacó Fuera Hasta Betania Y Alzando Sus Manos Los Bendijo Lucas 24 51 Y Aconteció Que Bendiciéndolos Se Separó De Ellos Y Fue Llevado Arriba Al Cielo Lucas 24 52 Ellos Después De Haberle Adorado Volvieron A Jerusalén Con Gran Gozo Señor Jesucristo Fue Arrebotado En Betania La Casa Del Canto La Iglesia Del Señor Va A ser Arrebatada En La Casa Del Canto Va A ser Una Iglesia Que Adora Al Señor En Espíritu Y Verdad Va A ser Una Iglesia Que Cante Que Brinque Que Salte Por El Rey De Reyes Esa 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 Aleluya Perdóneme Que me emociono Hermano Porque Yo Sé Que Está Pronta Su Venida Que Está Pronto Él En Venir Y El Tiempo Es Corto El Tiempo Es Corto No Podemos Estar En Discusiones Pleitos Y Divisiones Si no Tenemos Que Llegar A la Casa Del Canto Y Estar Preparados Para Ser Arrebatados Pero Cómo Nos Vamos A Preparar Si Ni Siquiera Podemos Aplaudir Que Ni Siquiera Podemos Brincar De Júbilo Si Ni Siquiera Podemos Dar Un Grito De Júbilo Mucho Menos Adorar Al Señor Cómo Nos Vamos A Ir Él Está Buscando Adoradores En Espíritu Y Verdad Juan 4 23 Más La Hora Viene Y Ahora Es Cuando Los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En Espíritu Y En Verdad Porque También El Padre Tales Adoradores Busca Que Le Adoren Te Está Buscando A Ti Me Está Buscando A Mi Amigo Y Hermano Que Estás En Este Lugar Tienes Que Meterte A Esta Ciudad Del Canto Tienes Que Levantar Tu Voz Para Ser Arrebatado Del Juicio Que Viene Esta Tierra Aleluya Tal Vez Tu Amigo Que Has Venido Por Primera Vez Y Dirás Ah Qué Buen Pasapiento Con Esa Música Que Alegre Esto No Es Ningún Pasatiempo Aquí Estamos Alabando Al Que Murió Por Nosotros En La Diestra De Dios Padre Aleluya Eso Es Lo Que Nosotros Hacemos No Estamos Aquí Para Hacer Un Espectáculo Ni Nada Por El Estilo No Estamos Para Ofrecer Un Cántico Nuevo Un Cántico De Adoración Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Porque Él Se Merece Lo Mejor De Nuestra Vida Él Se Merece Lo Mejor De Nuestra Vida Aleluya Esta La Hora Para Que Tú Y Yo Entremos A Esta Casa A Esta Casa Maravillosa Entra Adorada Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Cosas Poderosas Sucederán Sucederán Cosas Poderosas Como Ha Sucedido En La Vida De Muchos Hermanos Aquí Si Pasáramos A Contar Testimonios Aquí Toda La Noche Sin Parar Como Diría El Canto Lo Haríamos Pero El Señor Quiere Seguir Derramando De Su Espíritu Santo Esta Noche Y Quiere Que Los Que Vengan Cansados Cargados Sin Que Tal Vez Ya Han Intentado De Todo Y Nada Les Ha Salido Bien Pero Créeme Que Esta Noche Vas A Salir Diferente De Este Lugar No Porque Este Yo Hermano No 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 Está El Rey De Reyes Y Señor De Señores Aquí En Este Lugar Hermano Aleluya Aquí Está El Señor Y Vas A Salir Cambiado De Este Lugar Aleluya Conclusiones Para que No Se Te Olvide En La Casa Del Canto Hay Descanso Y Reposo Venías Cansado Afligido Agotado Angustiado No Tienes Para La Renta Reposa Dios Es Es Especialista En Llegar En El Último Momento O Después Del Momento Él Es Así Cuando Menos Lo Sientes Él Está Ayudándote Él Te Está Fortaleciendo Él Te Está Diciendo Yo Te Sostengo Yo Te Salgo Adelante En Contra De Tus Enemigos Por Eso Se Canto Que Es Un Salmo El Camino Del Señor Es Perfecto La Palabra Del Señor Es Poder Es El Arma Y Escudo De Todos Los Que En El Confían Cristo Es Mi Fortaleza Y Es Mi Escudo Con El Paso En Medio De Un Batallón En La Diestra Mis Manos Me Prepara Para Guerrear Pero Mire Hermano Y Ahí Usted Hermano Se Imagina Usted Pero Por qué Sucede Eso Que Dice Ese Canto Déjeme Imaginármelo Usted Y Yo Entramos A La Iglesia Lo Alabamos Y El Señor En Medio De Su Alabanza Él Desciende Y Usted Ya Puede Decir Perseguí A Mis Enemigos Y Los Alcancé Los Destruí Los Atravesé Bajo Los Pies Del Señor Cayeron No Se Levantarán Más Hermano No Se Levantarán Más Tus Enemigos No Se Levantarán Más Tus Enemigos Hermano Y Amigo Aleluya Hermano Pero Porque No Se Levantarán Más Porque Tú Vas A Entrar A La Casa Del Canto Vas A Adorar Al Rey De Reyes En Espíritu Y Verdad Y No Importa Que Venga El Enemigo Tú Vas A Levantar Ese Cántico Nuevo Ese Cántico De Guerra Ese Cántico De Victoria Y El Señor Va Salir A Pelear Por Ti Aleluya Dale Un Grito De Victoria Esta Noche Aleluya En La Casa Del Canto Derramas Tu Mejor Perfume Vamos A Derramar Nuestro Mejor Perfume Hermano No Seas Chambón Ni Yo Tengo Que Ser Chambón Tenemos Que Derramar Nuestro Mejor Perfume Hermano Por Eso Mis Hermanos De Alabanza Se Preparan Cada Ensayo Porque Están Derramando Su Mejor Perfume Hermano Cuando Sucede Un Error La Presencia De Dios Es Cosa Seria A Veces Pasa Un Error Y Cuando Siente Uno Como Director Que Paso Tiene Que Tener Uno Cuidado Hermano Por Eso Mis Hermanos Se Preparan Pero Usted Y Yo También Tenemos Que Prepararnos Ofrecer Nuestro Mejor Perfume Lo Mejor Que Tengamos Nuestro Mejor Perfume No Es Que Yo No Tengo Voz Eso No Lo Está Viendo El Señor Él Está Viendo Tu Actitud Cómo Estás Levantando Tu Mañana Pero Si Tú Levantas Tu Mejor Perfume Créeme Que El Señor No Te Va A Dejar Avergonzado Aleluya Hermano En la Casa Del Canto Hay Resurrección No Estás Muerto Estás Vivo Aleluya Y Si Estás Vivo Hay Esperanza Hermano Y La Esperanza No Avergüenza El Señor Viene A Levantarte Una Vez Más Y A Decirte Sal Sal De La Tumba Sal Donde Te Encuentras Porque Quiero Darte Vida Y Vida En Abundancia Aleluya Y En La Casa Del Canto Seremos Arrebatados Le Voy A Pedir A Mis Hermanos De La Alabanza Que Pase Aleluya Cristo Vive Aleluya Gloria Su Nombre Dios Está En Medio De Nosotros Míreme Hermano La Presencia De Dios Está En Medio De Nosotros Voy A Hacer Dos Llamados El Primer Llamado Es Para Aquellas Personas Que Quieran Aceptar A Jesucristo En Su Corazón Tú Que Tu Corazón Palpita Algo Esta Noche Que No Sabes Ni Que Es Pasa Aquí Al Frente Esta Noche El Señor Te Está Llamando Le Voy A Pedir A Mis Hermanos De Evangelismo Que Se Metan En Los Vacíos Yo Sé Que Hay Gente Tocada Por La Presencia Del Dios Todopoderoso Aleluya Gloria A su Nombre Aquí Viene Aleluya Gloria A su Nombre Hay Fiesta En Los Cielos Hay Fiesta En Los Cielos Hay Fiesta En Los Cielos De Le Fuertes Y Aplauso Aleluya Bienvenido Hermano Bienvenido A este Lugar Bienvenido A este Lugar Habrá Otra Persona Que Quiera Aceptar A Cristo En Su Corazón O Rabastaira Que La Que O Rabastaira Que La Que La Basta Era O Señor Gracias Porque Sigue Salvando Gente Sigue Salvando Gente Aleluya Gracias Señor Bienvenida Hermana Bienvenida O Gracias Rey De Reyes Señor De Señores O Aquí Hay Otra Persona Bienvenida Hermana Tal Tal Vez Hay Gente Que Quiere Reconciliar Con El Señor En Esta Noche Tú Que Te Habías Alejado Yo Vengo A Decirte En Esta Noche Que El Señor Quiere Hacer Fiesta Que Él Es Tu Padre Y Quiere Salir A Tu Encuentro Esta Noche Y Quiere Darte Un Beso No Te Quiere Acusar Ni Que Quiere Decir De Que Fallaste Él Te Quiere Dar Una Oportunidad Esta Noche Bienvenidos Hermanos Bienvenidos A Esta Casa Aleluya Gloria A Su Nombre Gloria A Su Nombre Padre En El Nombre De Jesús Aleluya Todavía Sigue Abierta La Invitación A Alguien Que Quiere Aceptar A Cristo En Su Corazón No Endurezcas Tu Corazón Esta No Endurezcas Tu Corazón No Oigan La Voz Del Enemigo Oye La Voz De Dios Que Te Dice Pasa Aquí Al Frente Yo Soy El Dador De Vida Te Dice el Señor Hoy Pasarás De Tinieblas A Su Luz Hoy Pasarás De Tinieblas A Su Luz Admirable Oh Gracias Señor Jesús Queda Abierta La Invitación Pero Quiero Hacer Un Último Llamado Para Aquelas Personas Que Se Sintieron Identificadas Con Este Mensaje Que Quieren Resucitar Esta Noche Aquelas Personas Que No Tienen Reposo Que Vienen Cansadas Angustiadas Y Afligidas Pueden Pasar Aquí Al Frente Esta Noche A Recibir Nuevas Fuerzas De Parte Del Señor En Esta Noche Sé Que Hay Mucha Gente Que Viene Así Pero Dios Es Tu Esperanza Esta Noche Jesús Es Tu Esperanza Pero Tienes Que Entrar A Esta Hermosa Casa Oh Rabastaira Kenda Queira Rabastaira Oh En el Nombre De Jesús Oh Rabastaira Kenda Queira Rabastaira Rabastaira En el Nombre De Jesús Hermanos Ancianos Pastores Ayúdenme Por Favor Administrar A Los Hermanos Y Rabastaira Kenda Queira Rabastaira En el Nombre Que Es Sobre Todo Nombre En el Nombre De Jesús Rabastaira Kenda Queira En el Nombre De Jesús Resucita Esta Noche Resucita Esta Noche Sal Fuera De Donde Te Encuentras Sal Fuera De Esa Amargura Sal Fuera De Esa Tristeza Sal Resucita A Vida A Vida En Abundancia A Vida Eterna Esta Esta Noche En El Nombre De Jesús Oh Rabastaira Kenda Queira Labastaira Oh Levantamos Nuestra Voz Pidiéndote Señor Que obres Un milagro Para Mis Hermanos Que Han Venido Necesitados Sin Esperanza Pero Que Han Venido A Depositar Su Confianza En Ti Señor Desciende Esta Noche Abrázalos Señor Cúbrelos Con Tu Amor Esta Noche Cobíjalos Esta Noche Háblales Que No Están Solos Que No Está Perdido Todo Que Tú Eres Su Esperanza Señor Manifiesta Tu Gloria Esta Noche Sobre Tu Pueblo Sobre Aquellas Personas Que Están Aceptando Sobre Aquellas Personas Que Están Reconciliando Esta Noche Manifiesta Tu Gloria En El Nombre De Jesús Oh Señor En El Nombre De Jesús Vengo Pidiéndote Que Tu Gloria Se Derrame En Este Lugar Padre Mira La Circunstancia De Cada Hermano Mira Ese Momento Difícil Y Darles La Victoria Esta Noche En El Nombre De Jesús Y Rabastaira Kendakeira En El Nombre De Jesús Oh Rabastaira Kendakeira En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Oh Él Mira Tu Necesidad Él Mira Tu Circunstancia Oh Rabastaira Kendakeira Rabastaira Él Es Tu Oportuno Socorro Él Es Tu Oportuno Socorro Recibe Liberación Esta Noche Recibe Liberación Tú Que No Habías Podido Dejar Ese Pecado Recibe Victoria Esta Noche Recibe Liberación De Parte De Dios Esta Noche En El Nombre De Jesús 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 Y Rabastaira La Base Quere Quendo Que Ira Labastaira En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Oh Señor Que Ya No Hayan Pleitos En Los Hogares Señor Que Haya Paz En Cada Hogar Aquí Representado Pon Tu Mano De Poder Y Rabastaira Quenda Queira Labastaira En El Nombre De Jesús Oh Rabastaira Quenda Queira Labastaira Aleluya Él busca adoradores en espíritu y verdad Quiero que cantemos este canto sellando esta administración Muestra tu gloria queremos verte contemplar tu belleza y estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito vivir en tu presencia por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada Nada pagará este amor que siento aquí por ti Jesús Yo viviré para adorarte mi rey y quiero responder a tu amor que me encendió el corazón Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada Y quiero responder a tu amor que me encendió el corazón Te adorarte mi rey y yo No hay nadie No hay nadie como tu amor que me encendió el corazón No hay nadie como tú No hay nadie como tú Amado mío No hay nadie como tú 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 Y adoramos y vivimos para ti, al amor nuestro práctico de pertenecer, nuestro amor es para ti, oh amador, amador, amador y adoramos. Señor, exaltamos tu nombre, con otro adentro, en tu adoración nos rendimos, derramamos nuestra vida solo para ti, oh Jesús, derramamos nuestra adoración, Derrubamos lo que somos, Jesús. Señor, estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz. Nada pagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte mi rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Aleluya, Él está aquí hermano, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí hermano. Aleluya, que se oiga fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. El Señor está aquí hermano, Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pues hermano, si aún se encuentra recibiendo, continúe en la presencia del Señor, no se distraiga. Para mis hermanos, pues bueno, quizás para este día hemos nacido y quizás para esto hemos venido aquí a la tierra. Y recuérdese que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, pero cuando se trata de la alabanza, de la adoración de su pueblo, de frutos de labios que confiesa su nombre de una manera genuina y amorosa como usted lo ha hecho, pero eso es lo que provoca que el Señor se ponga de pie y extienda su cetro de misericordia sobre cada uno de ustedes y su familia hermano. Y dos cosas creo que son vitales entender en este sentido. La primera de ellas es que lo que una reina en la Biblia pidió cuando sucedió fue la presencia del Rey en su casa para siempre. Pero para interceder a favor de aquellos que son necesitados y quizás para eso nacimos y para eso venimos a esta tierra. No quizás, sino creo que estoy seguro y quiero pedirle que me acompañe a orar por las peticiones de los necesitados y de los hermanos que necesitan una oración. Y mientras nosotros comenzamos a pedirle al Señor, voy a invitar a la familia Reyes Pérez y a la hermana Julieta de Rosario Reyes que se acerquen para acá, ellos están pidiendo cobertura y los hermanos también que están celebrando su cumpleaños. Que se acerquen por este lado para que veremos por ellos. Mientras eso sucede, vamos a orar y a pedir hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, hoy estamos pidiéndote papito lindo que tu presencia Señor quede con nosotros Padre Santo. Y no sólo para este momento Señor, sino que anhelamos y te pedimos y te suplicamos Señor que permanezcas en nosotros, con nosotros y en nuestras casas Señor. Y así mismo Padre bendito por todos nuestros hermanos Señor que han presentado delante de ti necesidades de diversa índole Padre Santo. Hoy estamos clamando a ti Señor para que los bendiga Señor, para que envíes hasta el lugar donde se encuentren una palabra de bendición Padre bendito. Que la provisión, que la sanidad, que la protección, que el trabajo Señor, cualquiera que sea necesidad Padre bendito sea provista Señor por tu misericordia, por tu amor, para la honra y gloria de tu santo nombre papito lindo. Y aún aquellas peticiones Señor que están en los corazones de mis hermanos y que no fueron traídas a este lugar, también por ellas te estamos pidiendo Señor. Y por cada necesidad de nuestros hermanos que nos están viendo por cualquier medio Padre bendito, hasta ahí Señor enviamos esta palabra de bendición a favor de ellos Señor, para que tú te manifiestes en medio de esas casas y esas familias Señor. En el nombre de Jesús Señor te pido que sigas bendiciendo a mis hermanos, que los lleves con bien hasta sus casas Padre bendito y que al lugar a donde fueran a partir de este día sean una bendición de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.